Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí presente un año más. En la primera parte vamos a hacer una muestra de lo que estuvimos trabajando durante todo el año. Y bueno, lamentablemente hoy tendremos que empezar con una triste noticia. Hoy, como decimos los artistas, se fue de gira una persona muy importante en la actividad coral. En el ambiente coral, un músico que ha impulsado la música coral argentina. No solo su música que ascendió aquí en el país, sino también en el resto del mundo. Todos los coros del mundo prácticamente cantan arreglos de él en el año 83. A la vuelta de la democracia. Hasta ese entonces, la música coral que se cantaba en Argentina era más bien música europea. Poros de óperas, azuelas, corales de Mendelssohn. Y a partir de 83 se creó el Centro de Divulgación Musical. Y en aquel entonces, un grupo de arregladores corales llevaron la música popular argentina al formato coral. Casualmente, este año, el coro cantó en un homenaje a Liliana Canciano, que falleció ya hace 20 años. Y lamentablemente, hoy partió Vivian Tauz. Un músico incrañable. Entonces, realmente la actividad coral está de luto. Así que, vamos a hacer un minuto de silencio en memoria de Vivian Tauz. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a comenzar. Les contamos un poco. El coro de la universidad, ya de hace muchos años, viene haciendo un repertorio bastante ecléctico. Pero hoy, principalmente, nos dedicamos a... El año pasado tuvimos la suerte de viajar a México. Este año hicimos un viaje acá al interior, a Concordia. Estamos proyectándonos un viaje el año que viene a Brasil. Si todo sale bien. Si estudian un poco más, también. Veremos quiénes viajan. Entonces, estuvimos haciendo repertorio un poco de diferentes arreglos, diferentes compositores, diferentes estilos musicales. Y después vamos a hacer una última, última parte de música navideña, por la época que estamos tan próximos. Vamos a comenzar con una canción que, en realidad, nosotros la pusimos, porque, más que todo, para despertar un poco, generar la reflexión en los conciertos. Un día, volviendo a mi casa, dejó la del auto en una cochera que estaba en unas cuadras, un día de invierno, vi a un señor muy, muy anciano, durmiendo en la calle. Y la verdad es que yo veía que la gente pasaba, y pasaba por encima, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Yo no sabía que era una persona, cuando me acerco vi esa persona. Y por suerte, en ese momento, cuando yo estaba llegando ahí, vi que llegó una de las cuadrillas del gobierno, lo ayudaron, lo levantaron, lo llevaron. Y eso me hizo acordar a una canción que escribió Damián Sánchez, ¿sí? En el 76, más o menos, con un poema de Palomo, donde, Palomo, casualmente, esta es una historia real. Él bajaba todos los días de la estación del tren, y veía una pareja de ancianos que dormían en la calle, y, bueno, todos los días los veía, los veía, los veía, los veía, y lo vio más. ¿Y qué pasó? Una noche de frío, lo terminó matando al señor. Entonces, un poco, esta canción se llama Por un viejo muerto, es de Damián Sánchez. Y un poco la historia, lo que apunta en esta intención nuestra es reflexionar, ¿no? De no mirar para otro lado, cuando quizás con un mínimo gesto, quizás podemos ayudar o cambiarle el día a las personas. Por Un viejo muerto, es nuestro Damián Sánchez. Amén. 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 Amén.